Un saludo para los pregoneros Salen a decir que todo va mal en este gobierno Que el presidente es esto Que el presidente es lo otro Que es un dictador, un autoritario Que ya vamos a ser como Venezuela Y demás tonterías Así como lo dice Vicente Fox Es fiel la imagen de esta oposición moralmente derrotada La momia Fox sale a decir Que se queden en casa Sale a remeter y dar patadas de ahogado En contra de la revocación de mandato A un día de llevar a cabo este ejercicio democrático Esta participación ciudadana democrática Que ya está en la constitución Le pese a quien le pese Le pese a la oposición Le pese a los medios tradicionales Pero bueno mis estimados pregoneros Así lo sale a decir No vayas a votar Vicente Fox Quesada Si votas no revocas Si te abstienes lo detienes Vean nada más la frase que está manejando esta oposición A un día de manera desesperada Para llevarse a cabo esta revocación de mandato No al circo del 10 de abril Dice Vicente Fox Quesada Eso es lo que se está encargando de hacer Todo el día de hoy Sábado 9 de abril No vayas a votar Y comenta Publica este tweet De Ciro Murayama Donde sale a decir Ojo mucho ojo Un delito electoral Es obligar a los subordinados A votar o abstenerse Usar recursos públicos Con fines electorales Condicionar programas gubernamentales Acarrear el día de la elección Atentos Dice Ciro Murayama Por si no era suficiente Todo este boicoteo del INE Así también lo sale a decir Ciro Murayama Acarrear el día de la elección Es un delito Obligar a subordinados A votar O a abstenerse Y dice Vicente Fox Directamente Pues no vayan a votar Totalmente Totalmente Esta oposición Moralmente derrotada Dando estas últimas Patadas de ahogado Vean nada más Mis estimados pregoneros Así salió en video A suplicarle a la gente Al pueblo de México Que no vayan Que se queden en casa Solo hacen el ridículo Vamos a ver El gran titiritero Hizo el llamado A jugársela Todo En este ejercicio Está puesto en juego Todo Por futuro de él Por futuro del país El futuro de la democracia A lo que voy es Él está poniendo Las cartas Más poderosas En la mesa Y yo creo Que no hay algo Más peligroso En este país Que el ciudadano General Secretario De la defensa Juegue el juego Del López Obrador Del comandante Supremo No se puede Obedecer a ciegas Aún siendo General secretario A alguien Que está violando La ley Y la constitución Entonces está Libre De esa obediencia Y esa sumisión El general secretario Y sin embargo Ahí está Cuestísimo Él y todos los demás Ahí hay Delitos penales Que a mí lo que me sorprende Es que nuestras instituciones De las que tanto hablamos Le tienen miedo A poner el dedo Ahora sí En la llaga Porque hay que ponerlo El uso de recursos Públicos Para el apoyo En este caso De una violación A la ley Es doble violación Es un crimen Es un delito Que tiene que ser castigado Y así como llevaron A la carrera A la cárcel Al bronco Por ejemplo Han llevado A otras personas A como a la A tantas Que han hablado Del ejercicio De la justicia Entonces Ahí Yo llamo A las autoridades A las instituciones Correspondientes El IPE El IPE Más vale Que ya Se pongan las pilas Y empiece a jugar Un juego Más rudo Porque Le están Ganando la partida Y nos pueden llevar A Un debilitamiento Total De ese instrumento Democrático Entonces Yo Yo me sorprende Que veamos En la televisión Estas violaciones Estas Penalidades Cometidas A la luz pública Y que No suceda nada Como que Este hombre Nos tiene tomada La medida Yo advierto Al pueblo de México Ya es Importante Poner atención Es importante Tomar acción Es importante Este día 10 Quedarse En casa Es La mejor Manera De oponerse Al dictador Es la mejor Manera De expresar Nuestra voluntad Para decir No estamos Contigo Y como bien Se dijo aquí Nadie lo está Corriendo Es Muy malo Para el país Que de repente Suelte la Estapeta Y se vaya Y se vaya La chingada Eso no No nos conviene A nadie En este país Mucho menos Patanes Que pueden Venir detrás De él Así que Aguas México Quédate en casa Este día 10 Todos Pero ya Pero ya Ese mensaje Quienes Están Ahorita Escuchándonos Ya lo tienen Comprado Ya sabemos Que nos vamos A quedar En casa Pero yo Les pido Yo les pido A ustedes Me pido A mí mismo Asegurémonos Que cuando menos 10 personas A nuestro alrededor Sigan la misma línea Para que sea Contundente La derrota De ponerlo De rodillas Frente a la ley Y frente a la constitución Y de obligarlo A comportarse Como presidente Y no como Cirquero Y titieretero Asegurémonos Que cuando menos 10 personas A nuestro alrededor Sigan la misma línea Para que sea Contundente La derrota De ponerlo De rodillas Frente a la ley Y frente a la constitución Y de obligarlo A comportarse Como presidente Y no como Cirquero Y titieretero Ahora resulta Que nadie Lo está corriendo Esta oposición Verdaderamente No tiene rumbo Sin pies Ni cabeza Primero dicen una cosa Luego dicen otra Y completamente Incongruentes Incoherentes Lo que salen a decir Siempre a través De estos programuchos A través de redes sociales Y también en esas entrevistas A nivel nacional En medios convencionales Verdaderamente grandes En todos estos medios Corporativos Que se van en contra En contra del presidente En contra del gobierno De la cuarta transformación Ahora resulta Que no hay que favorecer Al dictador Como dice Vicente Fox Quesada No vayas a votar Comparte esta publicación De esta persona Rubén Aguilar El domingo No voto Porque el presidente Pervirtió el sentido Del evento Madre mía Y de revocación De mandato Lo hizo De ratificación Híjole Vean Para que vean Que no es No es cuestión De nosotros Esta oposición Verdaderamente Está sin rumbo Ya no tienen Coherencia Ya no razona Solo propaganda Política Con todo el poder Del estado Cuesta mil setecientos Millones de pesos Todo para alimentar Su ego Ahora resulta Que es para alimentar El ego Del presidente Andrés Manuel López Obrador Esta oposición Ya no sabe Ni qué Decía Coincido Vean Coincido Vicente Fox Dice Coincido Con Carlos Bravo La revocación De mandato Es una manzana Envenenada No vayas a votar Te vas a envenenar Dice Vicente Fox Quesada Ya completamente Loco Ahí Metiéndose Fumando Lo que le acostumbra Que le encanta Ahí a la momia Vicente Fox Quesada Solamente Les encanta Hacer el ridículo A esta oposición Normalmente derrotada El INE El INE Hace unos instantes Acaba de declarar Que se dice Listo Listo Preparado Para la consulta Revocación De mandato Del día de mañana Este domingo 10 de abril Para combatir La desinformación Sobre el ejercicio Democrático Esto fue lo que Salieron a decir En esta conferencia De prensa Advierte De difusión De noticias Falsas Vean Nada más Mis estimados Pregoneros El Instituto Nacional Electoral Alertó En contra De noticias Falsas A un día De la consulta De revocación De mandato Para la cual Se instalaron Miles de casillas En todo El territorio Mexicano Fuera de las Noticias Falsas Que abundan Obviamente Las fake news Y también Algunas Que hay que estar Atentos Porque ya sabemos Cómo se las gasta Este Instituto Nacional Electoral En la A la hora De las votaciones Pero bueno Si este Este empeño Lo hubieran puesto A promover La revocación De mandato Otro gallo Cantaría En conferencia De prensa Previo al ejercicio Democrático Este domingo 10 de abril Esto fue lo que dice El INE Existe una guerra sucia Para intentar Desprestigiar la consulta Ya empezaron Los tramposos Con la guerra sucia Ya empezaron A difundir Noticias falsas Por lo que fue necesario Que el mismo día De ayer Combatieramos De una manera Muy decidida Mostrando evidencia De esta falsedad Dijo Roberto Heicher Director ejecutivo De capacitación Electoral Y educación Cívica Del INE Esto es lo que salió A decir el INE El día de hoy 92.805.424 Mexicanas y mexicanos Están facultados Para participar En la revocación De mandato El INE No ha dejado De hacer Una sola actividad E incorporar Un solo mecanismo De certeza En la confección De la lista De votantes Es confiable Salen a decir Estos del INE Vean Nada más Por ejemplo Expuso que hay un video En el cual se difunde Que a los presidentes De casillas Se les está entregando Boletas marcadas Con la opción De que no continúe El presidente Andrés Manuel López Obrador O sea Que se les revoque El mandato Como este caso De combate A la desinformación Estaremos Detonando Todo tipo De medidas Necesarias Para proteger A la gente De esta desinformación Remarco Reicher Rubén Álvarez Director también De comunicación Social del INE También descartó Que hay actividades De acarreo Y coacción Del voto Contraria Contrario A lo que dice Ciro Murayama Ni entre ellos Se ponen de acuerdo Ni entre ellos Ni entre ellos Del INE Estos líderes del INE Se ponen de acuerdo Pero ya ven Como sale Ciro Murayama A decir Ojo Mucho ojo Con esos delitos Electorales Pero bueno Cuando salen Las denuncias De los mismos ciudadanos Ni caso Les hacen Ni caso Les hacen Y en los meros días De la votación Vean nada más Mis estimados Peroneros Si ves que se ofrece Dinero para votar Que se condicionan Programas gubernamentales Que se acarrea Gente a las urnas Denuncia Se trata de delitos Electorales Aquí información A donde llamar Y adjunta Comparte esta imagen Ciro Murayama Más preocupado Por sabotear La misma consulta De revocación De mandato Que en difundirla Así se ha dedicado El INE Desde hace Varias semanas Pues ya lo tienen Mis estimados Peroneros Hasta aquí Esta video Información Que les traigo Por el momento Así reventó Así da sus últimas Patadas de ahogado Esta oposición Y como ejemplo Les traemos Ese video De Vicente Fox Quezada Y así toda la oposición Que desde el día De hoy Y desde el día Viernes Toda esta semana Ha remetido En contra De la consulta De revocación De revocación De mandato Del día De mañana 10 de abril Nos vemos En un siguiente Video Que sigan pasando Un excelente Diga Sigan corriendo La voz Mis estimados Peroneros Hasta el último Instante Para todos Sus familiares Y amigos Que no estén Enterados Por culpa Del INE De esta revocación De mandato Para que asistan El día De mañana Y ubiquen Sus casillas Nos vemos En un siguiente Video Que sigan pasando Un excelente Excelente Día Sábado Hasta la próxima Sábado